Lo de hoy. Los panteones en la ciudad de Puebla estarán abiertos para la temporada de muertos. Se aplicarán medidas en el ingreso para evitar aglomeraciones. Diputados federales del PAN denuncian la violencia de los legisladores de Morena en San Lázaro. No le cambian ni una coma a la reforma fiscal. Más del 80% de los poblanos han recibido por lo menos una vacuna. A partir de mañana, campaña para los rezagados en la capital poblana. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla de cómo ser más productivo usando un smartphone. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio. Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este miércoles. Media semana, día 20 de octubre de 2021. Y estamos aquí para llevarle toda la información de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Déjeme decirle que debe estar iniciando. Están convocados para hoy a las dos de la tarde que regresen los diputados federales para discutir la reforma fiscal. Ayer se puso verdaderamente candente el tema. Llegó a los golpes, a los empujones, a las agresiones por la espalda entre la gente de Morena y los diputados de Acción Nacional. Y bueno, al final de cuentas no le han cambiado nada porque la orden que tienen en Morena es que las cosas se queden tal cual las presentó el presidente López Obrador. Y parece que van a salir así el día de hoy. Además, se les acaba porque hoy deben aprobar también la ley de ingresos. Todo parece indicar que van a parar el reloj legislativo y será aprobado hasta el día de mañana. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, todo el tema de que no habrá deducibilidad para las aportaciones que se hagan a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones de beneficencia, pues simple y sencillamente va a proceder. Ya dijo el presidente, sí, los empresarios están para generar empleos y riqueza, no para andar haciendo filantropía. Así lo dijo el presidente López Obrador y en ese sentido se van a ir. Gracias a quienes nos sintonizan en la 1280 aquí en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana. La que buena, allá en Ciudad Cerdán en el 93.5. En la Sierra Norte, Radio Jicotepec en el 92.7. Y también allá en la Sierra en el 570. La magnífica en el 980 de Nizúcar de Matamoros. Gracias a todos por estar con nosotros. Y también a quienes nos siguen en www.lodehoy.com.mx. Y en las redes sociales en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. A todos, muchísimas gracias. Y bueno, pues vámonos con la información. Esta es una buena noticia porque el año pasado por la pandemia los panteones estuvieron cerrados. Hoy confirma el presidente municipal de Lalo Rivera que sí estarán abiertos. Habrá medidas, pero no restrictivas. Todo mundo podrá visitar a sus difuntos. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal y buenas tardes? Pues efectivamente, como lo acabas de comentar, durante la instalación del Comité Municipal para el Fortalecimiento de Medidas Preventivas contra el COVID-19, el presidente Eduardo Rivera Pérez anunció que para la celebración de 8 de marzo los panteones del municipio estarán abiertos para que todas las personas puedan visitarlos. Rivera Pérez aseguró que se respetarán todas las medidas dentarias al interior de los cementerios, principalmente en los puntos de acceso a fin de la generación de aglomeraciones y la propagación de COVID-19. Agregó que para todos los eventos culturales y de entretenimiento también habrá todas las medidas sanitarias. Escuchemos parte de lo que mencionó el funcionario. Se abrirán los mismos. Ya está tomada esa decisión de que sí estarán abiertos el día primero y dos de noviembre, pero bajo los niamientos que aquí han sido establecidos. Y tanto Protección Civil como el área también de servicios públicos estarán dando a conocer de manera previa tres días antes de esta celebración, ¿cuáles van a ser las características de cómo vamos? En relación a la venta del buen fin, dijo que Protección Civil Municipal estaría siendo operativos para revisar el funcionamiento de los negocios. Además estarán valorando la aplicación de pruebas rápidas de COVID-19, esto para evitar la propagación de esta enfermedad durante las ventas del cierre de año, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Va a haber Protección Civil, va a haber cuidado, va a haber una serie de medidas, pero la gente se tiene que estar preparando ya para acudir a los panteones, porque van a estar abiertos y la gente podrá entrar. Efectivamente, recordemos que también esta indicación por parte del presidente significa que los panteones de las 17 frutas auxiliares estarían funcionando en comparación. Recordemos que desde el año pasado se tuvieron que cerrar, puesto que en ese periodo justamente del año pasado estaba una ola de contagios, Fernando. Así es. Estamos entonces listos. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Aure Navarro. Tiene el reporte de los legisladores federales, especialmente poblanos, panistas, de cómo están las cosas en la Cámara Federal. Allá, caliente todo. Aure Navarro, te escuchamos. Pues efectivamente, de manera atajante, el diputado federal poblano por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, reprobó la cobarde agresión que realizó por la espalda el legislador de Morena, Alejandro Robles, contra el vicecoordinador parlamentario de la bancada panista, Elías Lisha Abismeri. Pidió que sean revisados así los videos para evidenciar quién es el verdadero agresor legislativo dentro de la Cámara de Diputados, donde el panismo solo busca defender el funcionamiento y continuidad de las fundaciones que dan apoyo a quién es el poder federal, pues deja desamparado. Esto como parte de la discusión y aprobación que se está dando precisamente sobre la miscelánea fiscal 2022. Escuchemos al legislador. La cobarde agresión por la espalda de un diputado de Morena a nuestro vicecoordinador Elías Lisha. ¿Por qué? Miren ustedes, aquí se acusó al diputado Jorge Espadas de ser el agresor, pero el diputado Espadas no tiene orden de aprehensión, no está acusado por violencia, ni por robo, ni por lesiones, ni por amenazas. Yo no sé si sea eso, pero también al diputado que agredió se le acusó de dipsómano. Comentar, Fernando, que durante la madrugada, en medio de la discusión por la miscelánea fiscal 2022, como te decía, pues se registró este zafarrancho entre los diputados federales de Morena y el PAN, donde se ha descalificado incluso por la conducta del legislador Alejandro Robles, quien fue señalado de haber acudido a la Cámara de Diputados con aparente aliento etílico, Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema planteado con la crítica y el hecho de que no se estén dando cambios, no a la reforma, porque hay más de 500, 500 modificaciones, reservas que se han hecho, incluyendo algunas de Morena, y todo empezó porque una diputada de Morena transgénero pidió que sí se permitiera hacer deducible los recursos que se aplican y dio el ejemplo de que ella tiene VIH y a través de una asociación ha logrado tener los medicamentos que salud no le da. Y ahí empezó todo y empezaron a golpearse y empezaron a todo esto que nos platicas. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas. A las 2 de la tarde está convocada la sesión. Vamos a ver si la arrancan. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Y es que, importante, el emplacamiento empieza en enero. Pero, ojo, el voluntario donde no le cobran las placas se está llevando a cabo ya hasta el 15 de diciembre. Pero en enero habrá macrocentros y todo para hacer el cambio de placas, Silvino. Comentarte que el gobernador Miguel Rosa Huerta informó que en enero del 2022 iniciará el programa de emplacamiento obligatorio. Esto será en toda la entidad y para ello se van a instalar puntos específicos en diferentes municipios. Y como lo señalaste, el director ejecutivo informó que el 15 de diciembre concluye el emplacamiento voluntario en el que se condonaba el pago de tarjeta vehicular a los conductores. Y bueno, esto resultaba una gran ventaja para evitar de estar más, Fernando. Bueno, pues así es. A ver, para entonces se van a cobrar ya las placas. Ahí sí ya va a haber un costo especial para los metales, digamos. Efectivamente, para enero ya no va a estar la condonación. Esto, la promoción que lo señalaba el gobernador señaliza como tal de manera oficial el 15 de diciembre para quienes aún puedan hacerlo, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Emplacamiento ya obligatorio a partir de enero en todo el estado de Puebla. Ojo, es lo que acaba de decir ya el gobernador, quien por cierto anda en Tehuacán, ¿no? Está en el festival del mole de caderas. Efectivamente, en la inauguración del festival del mole de caderas que recordamos es muy emblemático, también tomando en cuenta que el gobernador es el señor del municipio, por ello es que resulta más icónico, Fernando. Muy bien, bueno, pues ahí está ya el tema, por cierto, que dice que en Puebla, en la capital, se sirve mole de caderas, pero es de borrego y no de chivo, como es la tradición y como, pues está, son los cánones de esta cultura culinaria de la cual forma parte el mole de caderas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Son las dos de la tarde con diez minutos, dos con diez minutos, si no sabe qué gusto me da saludar a Lorenzo Rivera Nava, presidente municipal de Chignahuapan, tomó posesión el viernes en un acto verdaderamente bien organizado, con mucha capacidad de convocatoria y mire, no está en la fiesta, desde el primer día empezaste a trabajar, Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y felicidades. Gracias, estimado Fernando, por el espacio, un gusto saludar a todo tu auditorio y la verdad muy emocionado trabajando, como tú bien dices, desde el primer minuto con varias acciones que buscan dar los resultados que la gente se merece en mi municipio, Chignahuapan, Pueblo Mágico, Fer. Chignahuapan es un lugar bellísimo de la Sierra Norte, tiene cosas extraordinarias, tiene bosques, tiene aguas termales y tiene una gente que lo atiende verdaderamente, pues ya no diría que como en tu casa, yo digo que mejor que muchos en su casa. Chignahuapan tiene una gran vocación turística y estás anunciando el Festival de Luz y Vida, cuéntanos de qué se trata y me imagino que pues muchos nos vamos a apuntar para estar allá con ustedes en Chignahuapan en estos días. Así es, Fer, están invitadísimos y hoy muy orgulloso de presentar el 25 aniversario del Festival de la Luz y de la Vida en el marco del Día de Muertos. Como tú sabes, Chignahuapan significa nueve ojos de agua y en el relato azteca del camino al Mixtlan en donde también se pasan nueve pasos. El primer paso es el río Chignahuapan y en la laguna que es una de las lagunas más importantes de nuestro estado se monta un escenario con más de 60 actores y que se complementa con pirotecnia de calidad internacional en donde pues nos ha permitido pues una presumir nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura, pero también nos ha permitido pues también proyectar este importante festival. ¿Esto cuándo se va a realizar Lorenzo? Platícanos porque es muy importante para que la gente que está pensando en aprovechar qué días va a ser y dónde exactamente y a qué horas danos esos detalles porque son muy importantes ya sea que para ir y quedarnos o para ir y regresar quizás si se puede, ¿verdad? Claro, Fer. Mira, empezará el programa a partir del 29 de octubre, tenemos programado que sea hasta el 3 de noviembre y pueden consultar cada uno de los eventos y los horarios a través del portal chitinahuapantravel.com en donde tenemos también muy claro que es generar una experiencia cuidando todas las medidas sanitarias, serán actividades al aire libre, pero tenemos pues desde ofrendas monumentales, el desfile de antorchas y también pues actividades para niños, jóvenes y adultos. Yo sé que todo es importante, pero ¿qué es lo que no nos debemos perder? Te lo comento porque ahorita estamos en una cadena de radio en la Sierra Norte, allá por Jicotepec que son tus vecinos, estamos allá en la zona de Ciudad Cerdán, aquí en la capital poblana y también al sur y yo creo que mucha gente va, la verdad es que vale mucho la pena ir a Chignahuapan, si no ha ido, vaya y si ya lo conoce estoy seguro que está invitado a regresar, pero ¿qué es lo que no me debo perder de esto que empieza de este viernes en 8? No sé dónde perder, pues primero vamos a tener una iluminación conmemorativa de Día de Muertos desde el Zócalo, la Calzada de las Almas La Laguna que es bellísimo, segundo la gastronomía, tercero vamos a hacer unas alfombras representando los nueve páramos, alfombras monumentales en la Calzada de las Almas que será pues algo que se agregue a este festival y por supuesto el festival en sí que pues representa los nueve pasos del camino al Midtown pero también la pirotecnia que es espectacular. ¿Eso se va a presentar qué día y a qué hora? El festival tendrá tres fechas, dos serán con boleto, tendrá un costo que va desde los 200 pesos hasta los mil pesos y el día que será gratuito como es tradicionalmente será el primero de noviembre. El primero de noviembre que estamos hablando ya de la próxima pues ya en noviembre estamos hablando del día lunes creo. Así es, así es. El lunes 1 de noviembre y estamos ya a pocos días. Pues ya estamos a pocos días. Lorenzo Rivera no sabes cómo me gusta y yo espero la próxima semana que nos volvamos a contactar para platicar contigo de este festival de la luz y la vida que es extraordinario que no hay otro igual en Puebla como tal como un festival con toda esta la cultura y con la forma en la que ustedes lo celebran que creo que vale mucho la pena. Así es que a partir de el próximo día 29 de octubre y hasta el día 3 habrá Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapa. Así es, están todos cordialmente invitados y me da mucho gusto recibirlos por allá. Seguramente por ahí vamos a estar y la verdad es que felicidades y pues arrancas muy bien porque estos son atractivos que van a ser sin duda de Chignahuapan uno de los municipios turísticos más importantes de Puebla. Así es, vamos a seguir generando actividades todo el año porque también es uno de los objetivos pasar de un turismo estacional o de época a un turismo atractivo todo el año. Pues ya estamos listos y ya luego vienen las esferas y vienen otras cosas porque ustedes tienen mucho, mucho que dar y mucho que ofrecer. Así es, después les estaré platicando de las actividades que tenemos para la Feria Nacional del Árbol y la Esfera que será a finales de noviembre. Bueno, pues ya nos diste un adelanto. Lorenzo Rivera Nava, presidente municipal de Chegnawapan, qué gusto saludarte, felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Son las 2 de la tarde con 16, 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. seguimos. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000. ¿Perdido? Ya no des vueltas. Mejor, ve al punto. Todo eso que buscas y más está en Coppel.com o en la app Coppel. Compra fácilmente celulares, ropa, línea blanca y mucho más. Aprovecha promociones exclusivas y envíos gratuitos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel y descubre que todo eso que amas está en tus manos. Una Puebla justa en la que todas y todos tengamos más y mejores oportunidades es posible gracias a ti. Con tu voto hoy Compromiso por Puebla tiene presencia en 34 ayuntamientos. Contamos con 16 presidencias municipales, además de 18 regidurías de representación proporcional. El reto es grande y la jornada continúa. Sigamos trabajando unidos y fuertes por las familias poblanas y por Puebla el compromiso sigue. Partido Compromiso por Puebla. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvia y ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Bien, esta tarde me da muchísimo gusto saludar a la delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla, la doctora Vida Vargas Coanaló, pues para hablar de algo que a todos nos interesa, que es la incorporación de los adultos mayores de 65 años a la pensión para el bienestar. Se van a empezar a pagar el próximo año, pero hay que inscribirse en este a todos los mayores de 65 años, que fue pues una ampliación que determinó el presidente López Obrador y que ya se está operando. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Maestro Fernando Crisanto, buenas tardes. Muy agradecida por el espacio. A ver, platíqueme, ¿cómo pueden los adultos mayores de 65 años en adelante incorporarse a la pensión para el bienestar? Bueno, me gustaría comentarles que desde el mes de agosto ya estamos realizando este trámite de incorporación y que básicamente se lleva a cabo a través de la asistencia a los módulos que estamos instalando justo para este propósito. Cabe destacar que la incorporación la estamos realizando en etapas y que estamos dando prioridad a los municipios más pobres y que por ello estamos iniciando por las localidades y colonias que tienen mayor pobreza y marginación. Los adultos mayores pueden consultar a qué módulo pueden acudir ingresando a la página HTTPS que es el número 800-639-4264. Si los adultos mayores o algún familiar que maneje la tecnología ingresa a la página lo que se le va a desplegar es un formulario en el que deben de identificar su entidad, su municipio, su colonia o localidad. Y en automático se genera una pequeña ficha en donde al adulto mayor se le especifica el lugar con calle, colonia, número, referencia, la fecha y la hora a la que tiene que acudir. De esta manera estamos intentando que los adultos mayores ya tengan una cita específica y se eviten pues las largas filas o las esperas en algunos sitios particulares. Suena muy bien esto. ¿Nos puede repetir por favor la dirección electrónica de la página a la cual se tiene que ubicar precisamente el módulo y el número, la línea telefónica porque algunos pues posiblemente no tengan acceso al internet o no lo manejen pero creo que vale la pena que nos dé los dos datos para que la gente sepa qué hacer y además esto es en todo el estado, ¿verdad? Es correcto, sí, en todo el estado. La liga es HTTPS dos puntos diagonal, diagonal ubica tu módulo punto bienestar punto go punto MX diagonal índex Muy bien. Y la línea bienestar es 800 639 4264 Doctora Vargas, ¿qué requisitos se necesitan para incorporarse a todos los adultos mayores de 65 años? Pues básicamente cumplir con cinco documentos. El primero de ellos es la identificación oficial que puede ser credencial de lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial de LILAMPAM o alguna carta de identidad. El segundo, la CURP, en cualquiera de sus formatos, el verde o el digital. El tercero es el acta de nacimiento legible. El cuarto, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, pudiendo ser de teléfono, luz, agua o predial. Y el quinto, que es bastante importante, dos números de teléfono de contacto para dar seguimiento al trámite, porque justo es a través de esta vía que vamos a estarlos contactando posteriormente. ¿Y cuál es la meta de incorporación que tienen ahora, bienestar en el estado de Puebla, doctora Vargas? Bueno, actualmente ya tenemos a más de 404 mil derechohabientes que son beneficiarios de esta pensión y la meta en este grupo de edad de 65 a 67 son más de 100 mil adultos mayores y de esta manera sumando ambos los que ya son derechohabientes y la meta que está especificada para este grupo de edad estaríamos hablando de más de 500 mil personas adultas mayores que viven en Puebla y que pueden obtener esta pensión. Más de medio millón, entonces es un número muy importante, una meta importante la que están buscando, aunque ya en este momento hay 400 mil registrados. Es correcto. Doctora Vargas Juanalo, yo le pregunto porque es muy importante, una vez que ya hicimos el trámite, ¿cómo sabemos o cómo saben los adultos mayores cuando ya están incorporados? Esa es una muy buena pregunta, maestro. Mire, una vez que ya realizaron el trámite se les va a estar avisando igual de manera telefónica cuándo y dónde deben ir a recoger su tarjeta de pensión para el bienestar de adultos mayores porque va a ser ese el medio de cobro a través del cual ellos van a poder obtener el apoyo económico que es de 3 mil 100 pesos de manera bimestral. Bueno, entonces va a ser muy importante que estén muy atentos a la comunicación con ustedes. Así es. Finalmente, le pregunto, doctora Vida Vargas Coanal o delegada de Programas para el Desarrollo de Bienestar en el Estado de Puebla, en el caso de que las personas, porque hay varias, no una, hay un número importante de adultos mayores que viven en condición de discapacidad o padecen alguna enfermedad que les impide salir de su domicilio, ¿qué? ¿cómo pueden hacer para incorporarse a este programa que es un programa que el presidente de la República ha impulsado desde hace mucho tiempo? Bueno, en estos casos de postración, ya sea por enfermedad o por alguna discapacidad, un familiar puede solicitar una visita del personal de la Secretaría de Bienestar de Puebla para que realice en su domicilio y de manera presencial el registro para la pensión. Bueno, pues me queda entonces clarísimo que hay maneras y formas de que todo mundo esté incorporado, todo mayor, poblano mayor, poblano y poblano, mayores de 65 años pueden tener la posibilidad de inscribirse y por supuesto de recibir su pensión. Así es. Pues, delegada Vargas Juanalo, de veras, qué gusto saludarla, le agradezco muchísimo estos minutos y creo que la gente va a estar muy interesada en poder inscribirse. Ya algunos lo están haciendo desde agosto, pero bueno, hay que seguirlo haciendo para que antes de que termine el año ya estén listos ese medio millón de inscritos. Así es, maestro, al contrario, muy agradecida también por el espacio y también por la oportunidad que nos da a través de su medio de difundir esta importante información porque como bien lo señala es para beneficio de todos nuestros adultos mayores en la entidad. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a usted, buenas tardes. Bien, y son las 2 de la tarde con 25 minutos. Hoy en Vuela Tecnológica, Fernando Thompson nos habla de cómo ser más productivo usando un smartphone. Fernando Thompson es director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla y hoy, hoy nos habla de cómo aprovechar más su smartphone. Fer, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo tú puedes ser más productivo con ese dispositivo que siempre tienes a la mano y que no sueltas exacto, pues, smartphone. Mira, en la actualidad existen muchas apps que en lugar de ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, más bien nos distraen. Ajá. Por ello, el que utilicemos la tecnología de una forma inteligente a nuestro favor y que tengamos atajos para gestionar nuevas tareas y nos facilite la productividad, podría ser justo lo que necesitas para que logres todas tus metas. Yo te voy a recomendar algunas opciones para que puedas lograrlo, ¿ok? En base a la experiencia de un servidor. Primero, para que no desaproveches tiempos muertos, cuando estás, no sé, en el baño o esperando el transporte o en alguna fila, hay apps como la de Amazon que se llama Kindle que va a ser tu aliada con cientos de libros gratis, gratis los libros o con la opción también de adquirirlos desde una librería y no son tan caros, ¿ok? Y vas a poder aprender y reforzar conocimientos sobre lo que quieras y así vas a estar al día en muchos temas. Como hay muchas otras apps de paga o gratuitas, así como la de Kindle, tú puedes escogerlo también está por ejemplo la de Google Books, está también la de Apple, en fin. La siguiente recomendación es que tú puedes aprovechar para tomar notas de todo lo que debes hacer el día, la famosa lista del to-do o hacer lo que vamos a hacer desde el móvil. Esta aplicación se llama Evernote y te permite hacer notas de manera muy rápida y entonces puedes hacerlo de forma evidente porque inclusive puedes hasta tomarle fotografías a lo que escribiste en una hoja, capturas las pantallas y ya haces tú mismo tus propias entradas en la aplicación. Ya sea que estás en el supermercado o la lista ahí con todo lo que sí tienes que comprar, recordatorios de ideas o de emprendimientos que quieres hacer, esas buenas ideas que luego se nos vienen y luego de repente se nos borran, pues aquí puedes tenerlas inclusive desde el mismo blog de notas que incluye tu dispositivo funciona el famoso Evernote. Mira, o sea, en realidad nuestros teléfonos son muy útiles pero a veces sí pueden ser una gran distracción. yo te recomiendo que bloquees las notificaciones en las distintas apps durante el tiempo que tengas que concentrarte en una tarea específica. Entonces, tú puedes hacer por ejemplo un app como Forest que te va a bloquear precisamente esas notificaciones o hazlo directamente en la configuración de tu dispositivo porque si tienes abierta la notificación y te llegan de WhatsApp y del SMS y demás, eso olvídalo, te vas a estar distrayendo cada rato, ¿ok? La siguiente es, por ejemplo, también tú podrías aprender una nueva habilidad como por ejemplo tocar la guitar o estudiar japonés o editar videos con tutoriales básicos o consejos de profesionales o escuelas que estén cerca de donde tú estás y que no cobren caro o tomar cursos en línea. O sea, YouTube o sitios por ejemplo como Coursera pueden ser muy útiles. Incluso algunos de estos cursos abiertos hay universidades hasta como Harvard o también como la Universidad de las Américas Puebla. Tú los puedes encontrar y ahí están a tu disposición con profesores que son líderes en el mundo. Incluso también por ejemplo podrías, este es otro tip, aprovechar para recordarte cosas como tomar tus medicamentos. Hay unas apps por ejemplo como My Therapy o Mi Terapia o hacer ejercicio, ¿por qué no? Es algo muy importante para nuestra salud y que podemos dejar de repente de lado por el ritmo acelerado de nuestra vida y que no tenemos tiempo. La verdad es que estas apps en 7 minutos te van a recordar hacer una breve rutina todos los días para que sea fácil. 7 minutos, oye, todos los tenemos, ¿ok? La otra es no olvides mantener tu dispositivo móvil funcionando correctamente. No solamente te pido que incluyas un antivirus, sino que también constantemente limpias archivos temporales que no te sirven o aplicaciones que no utilices, quítalas. Siempre revisa esto en la configuración de tu dispositivo o utiliza apps, hay una que se llama por ejemplo SeaCleaner o PhoneCleaner que te van a ayudar a hacer esto con mayor agilidad y actualiza el sistema operativo de tu teléfono siempre a la última versión. Acuérdense que los que tienen Apple lo tienen que llevar a la 15 porque si no les van a caer un montón de malwares de espías y la otra también es actualiza las aplicaciones en el Play Store o en el App Store porque también las aplicaciones se tienen que actualizar, ¿ok? Mira, mira, tú llevas en la mano una pequeña computadora, siempre andas con ella, sácale provecho por favor, cualquier cosa que te imagines que puedas lograr lo puedes lograr pero es cuestión de analizar cómo te estás organizando y encontrar un poco de tiempo y la verdad es que las apps te van a dar buenos métodos para lograrlo y si no existe búscala, a lo mejor yo nada más te diría ahorita algunas ideas de lo que más me llama la atención a mí, pero búscala y si no, hasta tú mismo puedes crearla, ¿por qué no? ¿ok? Nos escuchamos la próxima semana. Bueno, pues ahí está, ¿qué tal? ¿vale la pena, ¿no? Y si buscas en este Halloween, lucir el disfraz más atractivo o una personificación terrorífica, encuentra los mejores accesorios para una noche de brujas inolvidables, ¿sabes dónde? En la oveja negra. Sí, visítalos en la Nueve Norte número 3 entre Reforma y Poniente Centro. Si buscas tu disfraz ideal, manda un WhatsApp a los 121-117-79-99. La oveja negra, ¿qué tal el disfraz? Yo creo que es la tienda que tiene los mejores. La oveja negra al 221-117-79-99. Son las 2 con 31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. La mejor manera para despegar tu empresa al siguiente nivel es Megacable Empresas. Internet de hasta mil megas, telefonía fija y celular con llamadas ilimitadas y el mejor servicio de TV. Tenemos paquetes de internet y telefonía fija juntos desde 470 pesos al mes. Despega con Megacable Empresas. 3396-90-0090. Tarifa promocional. ¿Perdido? Ya no des vueltas. Mejor ve al punto. Todo eso que buscas y más está en copel.com o en la app Copel. Compra fácilmente celulares, ropa, línea blanca y mucho más. Aprovecha promociones exclusivas y envíos gratuitos. Ve al punto de copel.com o descarga la app Copel y descubre que todo eso que amas está en tus manos. Terminar con abusos de poder e impunidad de servidores públicos y garantizar el derecho del pueblo a decidir si está de acuerdo con el trabajo del presidente de la república o revocar su mandato. Con esta meta en el Senado se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato. Construemos así un sistema democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e ineficiencia. Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19? Antes de ir come bien y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural. Si tienes dudas visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda la vacuna te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 33 96 96000 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy las ideas y los hechos se comparten en la entrevista y en esta tarde me da muchísimo gusto saludar a la maestra Irene Olea Torres ella es presidenta municipal de Izúcar de Matamoros y es que el viernes tomó posesión y a trabajar durísimo Irene muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hola Fer muy buenas tardes y como dices a trabajar durísimo ya llegamos aquí estamos y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien. Eres una mujer comprometida así te conocen allá tus paisanos en Izúcar de Matamoros platícanos cuáles son los principales compromisos cuáles son las primeras acciones que has empezado a tomar desde el mismo viernes que rendiste protesta Pues mira de entrada es todo el tema de cultural de identidad la historia el rescate de nuestras costumbres y tradiciones nuestro lema y grito de campaña en esta administración será identidad que transforma porque creemos verdaderamente que para que haya un cambio verdadero en muchas de las acciones de gobierno y con la participación ciudadana es ese cambio cultural creer en que esta identidad que tenemos como izucarenses nos debe de arrojar a más entendidos todos los ciudadanos vamos a ir avanzando las cosas en coparticipación un gobierno ciudadano que atienda verdaderamente las necesidades de sus habitantes y no solo desde centralizar en la capital sino desde afuera hacia adentro comunidades que han estado con gran rezago de décadas y que tienen que ser también tomadas en cuenta atendidas y con acciones que tal vez no signifiquen mucho en costo capital pero sí en el desarrollo el apoyo integral de las comunidades vamos a tener y ya lo estamos haciendo empezamos desde el domingo con acciones de el apoyo a los ciudadanos organizados con esta parte del ciclismo de montaña acciones de procurar la visita en las comunidades la derrama económica en las comunidades acciones de senderismo esta parte que no se había visto cuando somos tan ricos en los recursos naturales del municipio vienen de fuera y se obnubilan con estas bellezas naturales así que vamos a entrarle muy duro a este tema ya lo estamos haciendo esta semana tenemos un encuentro regional ya de de deporte otro de los casos es la atención a un sector olvidado también poco atendido y cuando se atiende es porque está normado o dictaminado por otras instancias gubernamentales como es a todos nuestros conciudadanos que tienen una discapacidad aquí va a haber un tema de inclusión duro y directo en que las banquetas ya normativamente tendrán que estar procurando los mejores atenciones a nuestros discapacitados pero no solo a ellos sino a las mamás que llevan una carriola a la persona que maneja sus productos en un carrito este por por banqueta la actividad comercial es mucha muy grande atendemos a cerca de 26 municipios alrededor así que este tema de ser inclusivos no solo es para el tema de discapacidad sino también para que se ejerza una dinámica comercial adecuada los visitantes que tengan esta situación en estas necesidades se vean incluidos los semáforos con sonidos los edificios con braille toda la señalética estamos muy duros en este tema porque queremos que sea una ciudad y un municipio para todos estas acciones ya las estamos emprendiendo paralelo a todo el tema de la entrega recepción todo lo que sean obras y servicios los vamos a hacer y los vamos a hacer muy bien pensando en esta emparejar el gran rezago que tenemos así que tenemos ya visto las siguientes acciones donde terminamos de ejercer los recursos federales 2021 pero también ya proyectando toda la priorización de obra para el siguiente año aquello que de veras movilice que active y que sobre todo cumpla con una acción fundamental de gobierno la reactivación económica Fernando estamos platicando con la presidenta municipal de Zúcar de Matamoros Irene Olea Torres Irene el asunto de todo esto que me platicas que sin duda yo creo que la gente te lo va a valorar hay me imagino que una agenda de temas de temas que son muy importantes uno de ellos es la violencia ¿cómo la vas a atender para que estas cosas cambien radicalmente en esta importante región de Puebla? Una en el conocimiento de la población las actividades que tiene la población un mapa un mapa de incidencias una estrategia puntual por zonas y regiones creo que no es lo mismo cómo se mueve la vida nocturna de unas áreas la vida diurna en cantidad de visita y comercio creo que aquí la situación que se tiene que agudizar es la estrategia puntual y personalizada prácticamente además de atender de manera regional lo que se tiende que atender de manera regional en el caso muy específico de Izúcar de Matamoros sin duda alguna somos el cruce obligatorio de muchos otros municipios de muchos otros traducentes que solo van de paso pero también eso mismo nos hace ser un punto rojo en el paso de esta parte de criminales entonces la atención está siendo pensada en conjunto el día de hoy por ejemplo estuvimos ya en la zona de Atlixco que nos toca el Distrito Federal como zona de Atlixco la mesa de seguridad estamos ya reuniéndonos con los presidentes hoy dejamos dictaminados cuáles son los días que nos vamos a ver de manera presencial todos los días de manera a través del Zoom perdón por decir la marca estas plataformas que nos permiten estar y atender ahora de manera virtual y por supuesto el reunirnos en Izúcar de manera local los más cercanos y sobre todo porque somos seres de varios de los diferentes órdenes de gobierno en materia para cumplir el programa nacional de seguridad y justicia cívica que nos marca el presidente de la república así que somos sede también de un batallón de guardia nacional por supuesto de la policía estatal y evidentemente la coordinación de las policías con los municipios colindantes bueno nada más para que tengamos una idea Izúcar de Matamoros hay días al mes que cambia más moneda extranjera que la misma ciudad de Puebla nada más para que tengamos idea del movimiento y eso también nos convierte en un punto de que nos volteen a ver los que son amantes de lo ajeno así es y yo creo que por eso que bueno que nos dices que hay estrategia y que hay puntos que no va a ser igual para todo el municipio hay días hay horas en fin creo que conoces bien tu tierra y que el municipio que estás gobernando ya oye que hay profesionales en materia ¿no? claro si hay quien sabe de esta parte de crear los mapas de incidencias horas, lugares puntos de encuentro y sobre todo esto donde somos atractivos para aquellos que solo vienen por lo que no les por la delincuencia no bueno y al final la voluntad política de la autoridad que es tu caso de que se lleve a cabo estamos en eso con toda la voluntad para atender estos temas que son de suma importancia de primera necesidad para nuestros conciudadanos y es fundamental para vivir en paz lo que queremos es esta parte de la armonía de vivir en paz y luego es lograr también con otro tipo de estrategia hacer no solo es más armas más patrullas más policías no también atender estos puntos rojos estos puntos que han quedado oscuros estas zonas de parques jardines este canchas deportivas que no tienen la suficiente luz con la pandemia se han vuelto un foco rojo porque nadie acudía a estos espacios entonces vamos a activar vamos a activarnos desde el deporte la cultura las tradiciones las fiestas de nuestro izuca para que la gente tome las calles tome los parques tome las canchas tome lo que nos pertenece a todos y no se convierta en el punto de encuentro de los malhechosos pues Irene Olea Torres amén de que sigamos platicando en los siguientes días con periodicidad te voy a pedir que nos permitas robarte unos minutos para seguir platicando de Izúcar de Matamoros y cómo va su desarrollo te parece muy bien y además cuando quieran ir para allá invitarlos a nuestra rica gastronomía nuestras tradiciones y por supuesto transmitan desde allá y le cuenten a todo Puebla qué rico se come por allá qué bonitas tradiciones tenemos y que somos un lugar con tanta historia para mostrarles al mundo yo estoy seguro que sí nos vamos a ver muy pronto por allá y para que nos presumas de esas bellezas naturales el senderismo y de todo esto que estás tú promoviendo y que sin duda va a ser exitoso para el Estado claro que sí un abrazote y estamos en contacto muy buenas tardes y muchísimas gracias como siempre un abrazo buenas tardes saludos a todo el auditorio gracias es la maestra Irene Olea Torres presidenta municipal de Izúcar de Matamoros vamos ahora a temas locales con mi con mi con mi compañera no te iba a decir mi presidenta con mi compañera Aure Navarro para que nos platique de bueno pues ya hay una coordinadora estatal de los alcaldes de la acción nacional cuéntanos Aure pues efectivamente la coordinadora estatal de alcaldes de Ipan en Puebla Paola Angón Silva confirmó que se mantiene en una buena relación con el gobierno del Estado y el compromiso pues es impulsar acciones que beneficien a las familias poblanas a unas horas de haber recibido como bien lo decía Fernando el nombramiento como coordinadora de los alcaldes panistas en el Estado de Puebla por un periodo del 2021 al 2024 pues señaló que se tiene un proyecto coordinado con los ediles que forman la zona metropolitana en materia de seguridad para hacer un cinturón de blindaje en esta misma medida externo que se tiene el mismo compromiso entre los alcaldes emanados del PAN al interior del Estado a quien me señaló pues la importancia de mantener un acercamiento hacia los ciudadanos y poder así dejar aquí los trabajos en cada uno de sus municipios Fernando muy bien oye antes de ir a otra nota déjame comentarle al auditorio que puede festejar con Explanada Puebla su tercer aniversario recuerda que los miércoles hoy es miércoles es de estacionamiento gratis presentando tu ticket de consumo en locales de entretenimiento visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable aplican restricciones pero hay que ir hay que ir a Explanada Puebla Aure regreso contigo y cuéntame ya están pidiendo ahora sí auditorías los nuevos presidentes municipales efectivamente de las nueve solicitudes que han llegado al Congreso local para la realización de auditorías especiales en este mismo número de municipios pues seis corresponden a ex gobiernos de Morena y el resto pues fueron distribuidas entre el PRI Movimiento Ciudadano y PSI la diputada presidenta de la Comisión Inspectora Olga Lucía Romero Garci Crespo dijo que estas solicitudes fueron presentadas por ciudadanos e ingresaron durante los últimos cinco días de este mes además de que estas dijo son relacionadas con temas sencillos como la solicitud de licencias entre otras cosas y solo dos pudieran considerarse temas delicados que tendrían que ser analizados por la propia Auditoría Superior del Estado y bueno comentar que entre estos municipios por Morena se encuentra Cajete y Zúcar de Matamoros Puebla Piazla de Madero Piazla y Tlaxichuca por el PRI estaba aquí Asisla y por Movimiento Ciudadano Rafael Aragrasales y por Pacto Social de Integración Quecholac Fernando pues ahí están para que vean que no que con todo y que se esperaba que hicieran bien y que entregaran todo en orden todo está visto que no oye breve cuéntame qué pasa con el activista ambiental Miguel López Vega pues comentarles que Miguel López Vega acusó que en caso de que sus audiencias le sigan siendo negadas presentará su caso ante el Consejo de la Judicatura para que sea justamente el Tribunal Superior de Justicia el que habrá una investigación sobre la violación que está poniendo en riesgo pues al seguir su proceso en libertad este miércoles acudió hasta las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja contra la Unidad de Medidas Cancelares de la Casa de Justicia de Tlaxcalantigo porque existe dilación para realizar precisamente una audiencia que ha sido pues ya suspendida hasta tres veces Fernando muy bien muchísimas gracias Aure y en apoyo a tu economía familiar tu despensa centralera llega hasta tu casa sin costo adicional los mejores productos al precio de la central de abasto llama al 222-379-0101 compara precios nosotros te ayudamos a realizar tu despensa compra tu despensa desde 285 pesitos reactivemos la economía de Puebla llama al 222-379-0101 y pide tu despensa centralera vamos con mi compañera Alma Méndez Alma tenemos información contigo Alma gracias Fernando pues comentarte que el presidente del sector metalmecánica y taller de fundición de la Cámara Nacional de la Transformación Cana Sintra Leonardo Cárdenas dio a conocer que este rubro afecta escasez de algunos insumos como de conductores así como el rompimiento de las cadenas de suministro mundiales y el incremento en los precios mundiales por comodities y bueno pues comentarte que aseguro que hasta el momento la recuperación valenta como la construcción que dice que está en un 21% la minería en el 13% en cuanto al sector manufacturero se considera que se está recuperando sin embargo dijo que en el rubro automotriz donde hay una caída hasta del 87% en la producción y se encuentra en un 17% por debajo del 2020 la información Fernando bien oye cuéntame qué pasa con el sindicato de sindicalizados del ayuntamiento comentarte Fernando que este día realizaron una manifestación para pedir una audiencia con el presidente Eduardo Rivera Pérez para pedir la liberación de 20 de sus compañeros entre ellos cuatro madres de familia que fueron detenidos por el presunto robo a las instalaciones de dicho sindicato y es que Susana Vidal aseguró que fue Gonzalo González Gonzalo Juárez perdón y Enrique Guevara quienes fabricaron actos vandálicos en dicho inmueble y señalaron que sus compañeros no fueron detenidos en las instalaciones del sindicato ni mucho menos han cometido un delito o falta alguna y dijeron tener los videos que confirman sus dichos la información Fernando oye finalmente el consejo coordinador empresarial en contra de la legalización de los autos chocolate que ya decretó el presidente López Obrador como bien comentas el consejo coordinador empresarial se pronunció en contra de la legalización de los autos chocolate y confió que esta decisión del gobierno federal pueda ser revertida para evitar afectaciones importantes al sector automotriz del país y poner en riesgo la población de vehículos que en Estados Unidos no son seguros para circular incluso no cuenta con una documentación en regla y bueno pues el presidente Ignacio Larco Rodríguez Pacheco reprochó el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel para pedir la comercialización de autos procedentes de Estados Unidos sin mayores restricciones por lo que llamó a los automovilistas a evitar la compra de estos vehículos para no poner en riesgo su seguridad así como a la industria automotriz la información Fernando gracias son las 2 de la tarde con 50 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos la mejor manera para despegar tu empresa al siguiente nivel es Megacable Empresas internet de hasta mil megas telefonía fija y celular con llamadas ilimitadas y el mejor servicio de TV tenemos paquetes de internet y telefonía fija juntos desde 470 pesos al mes despega con Megacable Empresas 33 96 90 00 90 tarifa promocional perdido ya no des vueltas mejor ve al punto todo eso que buscas y más está en coppel.com o en la app coppel compra fácilmente celulares ropa línea blanca y mucho más aprovecha promociones exclusivas y envíos gratuitos ve al punto de coppel.com o descarga la app coppel y descubre que todo eso que amas está en tus manos la revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la cámara de diputados lo hicimos realidad ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos Cámara de Diputados Sexagésima Quinta Legislatura Lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Bien y avanza la vacunación Silvino Cuate platícanos de que mañana empieza un periodo y de que además ya más del 80% de los poblanos tienen por lo menos una vacuna Efectivamente comentarte que el secretario de salud José Antonio Martínez García dio a conocer que al cierre de la última jornada de vacunación se alcanzó el 82% de la población con al menos una dosis contra el COVID mientras que con un esquema completo son el 68% sin embargo dijo que la dependencia de su cargo aún no ha recibido información para la vacunación a menores de 18 años de edad que tienen alguna comorbilidad asimismo informó que del jueves 21 de octubre al sábado 23 se llevaría a cabo otra jornada de vacunación en Puebla Capital para los rezagados de 18 años al igual que las personas que deben y necesitan su segunda dosis de AstraZeneca y habrá para ello dos macrosentos también comentarte ya en el tema de contagios la Secretaría de Salud registró 142 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer son 102 casos más también se contabilizaron 16 defunciones actualmente hay 121 mil 20 acumulados y 15 mil 716 fallecidos bueno ahí está Silvino no hay que bajar la guardia siguen los contagios ojo menos menos y menos muertos pero siguen los contagios gracias buena tarde y vámonos con mi compañera bueno por lo pronto le comento que el diputado local por Morena Roberto Solís Valles a información de mi compañera Aure Navarro acusó el día de hoy que el delito de tala clandestina en la región de Lista Popo sigue presentando ejidatarios de estos municipios especulan que esta práctica está solapada por las propias autoridades o policías pidió al gobierno del estado aprovechar la renovación de los 216 ayuntamientos para iniciar con un trabajo coordinado con la intervención de la Semarnat Profepa Seguridad Pública Estatal y Corporaciones Regionales de Seguridad el diputado local presidente de la Comisión de Seguridad Pública explicó que si bien el delito de la tala clandestina se realiza en varios municipios del interior del estado las consideradas focos rojos por su ubicación y malas prácticas son ojo Santa Rita Tlahuapan Coatzingo y San Felipe Teotlalzingo todo esto en la zona de Lista Popo vamos con mi compañera Paola Roche te escuchamos Paola ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que el día de hoy 20 de octubre bueno pues alrededor de 5 mil productores de la plazura del productor se reunieron ahí en el pátalo de la ciudad esto para pues realizar una marcha conmemorando ya los nueve años de que por fin tienen un espacio en donde poder vender sus productos y también pues hacerle ver a la ciudadanía y dar su conocimiento que ya será a partir del próximo 25 de octubre cuando de manera oficial arranquen con el corte de flor de temporada que es en Pazuchil y Terciopelo alrededor de 5 mil comerciantes no solamente del municipio de Atlixco sino de municipios aledaños como Tochimilco Tianguis Manalco Huaquechula y otros más se dieron cita en el Zócalo de la ciudad para iniciar con esta marcha donde llegaron hasta lo que es el punto 33 para después de ahí subirse a las camionetas y llegar hasta lo que es la plazuela del productor donde ofrecieron pues una comida para toda la gente así que bueno pues de esta manera celebran más de 5 mil productores pues que ya tienen un espacio pero también pues hacerle ver a las nuevas autoridades que hacen falta más servicios entre ellos drenaje también lo que son aproximadamente tres naves nuevas para que el área de flor fina pues pueda tener mejores condiciones en su venta Muy bien oye Paola muy breve cuéntanos el día de hoy hubo en Atlixco la primera mesa de seguridad Así es buscando coordinar las estrategias en materia de seguridad pública el ayuntamiento de Atlixco acompañado de autoridades de los tres niveles de gobierno llevó a cabo la primera mesa de seguridad y es que la alcaldesa señaló que la problemática de inseguridad no es reciente no obstante es obligación de las autoridades diseñar un trabajo colectivo que atienda la raíz de la situación y no solo las consecuencias asimismo reiteró el compromiso de coadyuvar en las diversas instituciones para lograr que Atlixco sea un municipio de paz Bueno pues ahí está hoy en Atlixco la primera mesa de seguridad muchísimas gracias Paola Buenas tardes Buenas tardes vamos con mi compañera Luz María Sayas aquí tenemos Luz María te escuchamos breve Fernando muy buenas tardes te comento que en Tehuacán Puebla elemento de seguridad privada asignado a la seguridad de la tienda Walpar ubicada en la plaza comercial de la canzana Doncio Mateo fue agredido por una mujer con alguna blanca al intentar cometer un robo a la tienda departamental ya que esta intentó sustraer productos y fue sorprendida por los elementos a su vez solicitaron el apoyo de la policía municipal y arribaron los uniformados en este instante la mujer sacó el cuchillo de entre sus ropas con ese agrede al elemento afortunadamente la lesión no es de gravedad al lugar llegaron paramédicos a dar los primeros auxilios con fortuna la lesión se vuelve a repetir pues no es algo de gravedad y la mujer fue detenida en el instante y trasladada a la comandancia y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente parte de las actividades que llevan en el tema de seguridad en Tehuacán Puebla Fernando muchas gracias Luzma y vamos a la región de San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo Caro buenas tardes Fernando buenas tardes a ti el auditorio comentarte que Bruno Ramírez Juárez líder de la organización 19 de septiembre de productores de flor señala que este año los comerciantes dedicados a este giro esperan vender 700 toneladas de flores principalmente de cempasuchin y de terciopelo que son llevados a las tumbas de los seres queridos de quienes ya no están en esta tierra oye entonces ya están listos para las flores de la temporada si ya están listos ya están esperando nada más a que llegue el día 27 para poder instalarse más de 400 estarán llegando a San Martín Texmelucan muy bien muchísimas gracias pues ya todo se está preparando precisamente para las celebraciones de todos santos y finalmente le comento que el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett que es poblano dice que el Consejo Coordinador Empresarial defiende a grandes empresas que no pagan la luz a la CFE por otra parte la Organización Panamericana de la Salud ve discriminación en negar la entrada por el tipo de vacuna en los Estados Unidos y la corte confirmó hoy freno al padrón de telefonía celular se acuerda que estaban buscando que hubiera un padrón de telefonía celular pues le pusieron un freno y alcance de Estados Unidos récord histórico de detenciones en la frontera finalmente le comento información de mi compañero Uriel Mendoza allá en Chietla en las inmediaciones de Puerto Pueblo Nuevo Porfirio Díaz agentes de la Policía Estatal detuvieron a Adrián Leopoldo y quienes presuntamente estaban en posición ilegal de armas de fuego esto allá en la región de Chietla gracias por haber estado con nosotros quédense en sus frecuencias es miércoles media semana pásenla bien vamos a cuidarnos nos encontramos mañana aquí en punto de las dos hasta mañana gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de dos a tres de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH noticias lo de hoy radio todo